¿Recordáis que hace unos vídeos atrás hablé de la gente que obstaculiza zonas de paso? Como puertas donde se ponen a hablar entre ellos obstaculizando la entrada y salida Como pararse a hablar en medio de la acera Bien, pues hoy os traigo algo parecido, algo similar Con un ejemplo que vamos a ver a continuación Hola compañeros y compañeras de aventuras Bienvenidas, bienvenidos un día más a un lugar al que regresar con vuestro capitán de aventuras Ryushi ¿Cómo estáis chicos y chicas? Yo espero que todos estéis muy bien, yo estoy muy bien Bueno Como os adelantaba en la introducción Tengo un claro ejemplo sobre como la gente Medio Despistada Despistada Sin materializ Esa gente que es que tengo prisa Y hace las cosas como las hace Porque no sabe salir a tiempo de su casa Y entonces pasan cosas como Esta Y ahora Ese niño en silla de ruedas Como Como pasa El coche está justo Encima De la puta acera No recuerdo donde saqué esta foto Ni cuando la saqué Iba a hablar de ella un poquito antes Pero como me despisté y la fui dejando y dejando y dejando La dejé aquí en el tintero Pero Para ahora me sirve Esto es lo que digo yo Cuando yo digo que Falta educación Que falta Real Accesibilidad Y que eso de hablar de Inclusión Hacia la discapacidad Es hablar demasiado pronto Porque si señores Yo aún he seguido viendo cosas Como esta Es más Hace Dos o tres meses Vi a un coche Aparcado Justo encima de un paso de cero O justo encima de un paso de pedazones Estaba el coche Aparcado Que fueron dos minutos Pero En dos minutos Pueden pasar muchas cosas ¿Entendéis lo que os digo? En dos minutos Puedes tener un accidente Puede venir una persona ciega Y comerse el coche Cosas como lo de la foto Siguen pasando Día tras día Tras día Tras día Y la gente Experta en Bueno Accesibilidad e inclusión Uff Se les llena la boca Hablando de cosas Que realmente Aún no existe Porque como he dicho Reiteradas veces No hay una educación No hay una explicación real De lo que es una discapacidad De lo que está pasando La gente es Vamos a ponerlo como está La gente es egoísta Y solo piensa en su culo Así de claro La gente es egoísta Y solo piensa en su culo Si su culo está bien cómodo Perfecto Porque no hay Una acción real No hay un Un algo real Y luego me hace gracia Bueno lo voy a comentar No tiene mucho que ver con el tema Pero Yo soy la persona Que ve en el fenómeno ovni En la ufología Y miro mucho de estos temas Pero no llego a la conspiranoia Porque me parece absurdo ¿Vale? Hay que estudiar las cosas Comparándolas con la realidad Bueno pues Eh Vienen los conspiranoicos Vamos a decirlo así Los que ya están muy mal De la olla Y te empiezan con el tema De que no Es que Quieren poner cámaras Para controlarnos Y es que tal Y que es que A ver Yo el tema de las cámaras En la calle Estoy totalmente de acuerdo Obviamente Si se usan adecuadamente Como para casos Como estos Que la cámara grave Al imbécil Que pone mal el coche Y le metan un multazo Porque que el coche Este Obstaculizando Una acera O sea Obstaculizando Una zona de paso Esto Macho Macho No es por nada Pero esto es de primero De carnet O sea De primero De conducción Ya te lo digo así De los primeros pasos Que te enseñan Cuando vas a conducir Te enseñan varias cosas Pues uno de los primeros pasos Seguramente es este No lo sé Porque yo no tengo carnet Como comprenderéis Yo no puedo conducir Pero quiero decir Uno de los primeros pasos Que deberían de enseñarte O supongo incluso Que te enseñan Es que no puedes aparcar el coche Como te salga a ti del nabo Y es esto Esto es lo que yo quería comentar ¿No? La gente se sigue llenando la boca Con inclusión Con que es que hay accesibilidad Y yo sigo sin verla Yo eso lo sigo sin ver Que sí Que en algunas cosas Accesibles Hemos avanzado Vale Perfecto Pero no se puede hablar De una verdadera inclusión Cuando no la hay No se puede llenar Uno la boca Hablando de algo Que no existe De algo que no existe La gente sigue obstaculizando Pasos La gente sigue Apacando donde salen los cojones La gente sigue Hablando En mitad de la acera Yo no digo Que la gente no hable O que la gente no mantenga No vamos a lanzarla Pero coño Apártate Con la esquina Yo no digo que la gente no use el coche Pero coño Apárcalo bien Es que tengo prisa Son 5 minutos Bueno En 5 minutos En 2 minutos En 1 segundo Puedes tener un jaleo Ahí montado Tú imagínate Que el chico de la foto Pongamos por momento Que Viene un poco distraído O simplemente Nos espera un coche Va un poco rápido Y se come el coche Pues el problema Sería para el coche No sería para el muchacho De la silla de ruedas El problema sería para el dueño Y probablemente Tendría que pagar Bastantes billetes Si el crío se hace daño Un poquito de responsabilidad Macho Un poquito de responsabilidad Esto no es solo Yo soy macho pecho peludo O yo soy una señorita Que lleva prisa Y hago lo que me sale De los bajos Esto no es así El mundo no funciona así Macho Y si realmente creéis Que funciona así Que el mundo Gira a vuestro alrededor Y podéis hacer lo que os salga De los cojones Estás muy equivocado Estáis muy equivocados Así no se pueden hacer las cosas Y que conste que esto es totalmente ilegal Tú pones así el coche Alguien saca una fotografía De tu coche así Y manda los datos a la policía Y a ti se te ve el pelo Así te lo digo Pero bueno Ya está Esto era lo que quería comentar Sobre el tema De no obstaculizar El puto paso De las vías públicas Da igual Si estás andando Si estás Enfrente de una puerta O si estás con el coche Aparca bien Coño Que no cuesta un carajo La pata es una esquina Para hablar Cojones Que no cuesta un carajo No te pongas En medio de la puerta Cojones Que no cuesta un carajo Así De simple Educación Educación Fíjate que es fácil Educación A ver si lo vamos aprendiendo Educación A ver si lo vamos aprendiendo Porque parece que no se ha aprendido Lo suficiente en la escuela Bueno En fin Lo dejamos ya Que me estoy enrollando mucho Muchas gracias Como siempre Por apoyarme Por verme No os olvidéis De suscribiros Todo aquel Que llegue nuevo al canal No olvidéis por favor Los likes Y comentarios Que me encanta leeros Y por favor Compartid La gente tiene que saber Lo que Es Inclusión Y lo que no es Inclusión Venga Chao